¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustaría que si yo toco acá esto pasara Y pues no simplemente dicen eso Agarran, se toma su tiempo Y empiezan a desarrollar estos tweaks Estas cosas, estas modificaciones de sistema Un ejemplo que te pongo Por ejemplo podría ser este Bueno, para que se bloqueen las aplicaciones Con tu huella Y bueno, a una persona dijo Oye, me gustaría que esto pasara aprovechando el lector de huellas Sin embargo, Apple nunca lo puso por defecto ¿Y qué hizo él? Creó su propio código Lo hizo, lo logró Y funciona perfectamente ¿Y qué hiciste tú? Bajarlo de forma pirata De esto, ¿verdad? Esto te parece justo Pues para ellos no les parece justo Y lo que están haciendo ahorita Es hacer una eliminación De todos este tipo de repos O este tipo de repos independientes Quimo es una persona Que de verdad Se ha estado esforzando En la parte de los tweaks ¿Por qué? Porque no solamente Te está poniendo los tweaks piratas Sino que a veces Adapta los tweaks Que eran de iOS 10 Para que funcionen en iOS 11 Aún y cuando el desarrollador No lo ha hecho ¿Qué quiere decir esto? Que comprende el código Lo modifica Y aparte lo hace compatible Con la siguiente versión Algo que Pues deberían haber hecho Sus propios desarrolladores El problema Es que no a muchos Les complace esta idea Muchos quieren tener sus derechos Muchos es Si yo no lo quiero actualizar Es porque no lo quiero actualizar O cosas así Y en este momento Esta repo Ha estado tirado A cada rato Le están haciendo Un ataque de DDoS Que si tú lo puedes buscar En Google La verdad No sabría explicártelo bien En este momento Pero es como hacer Intentar hacer varias conexiones En el mismo tiempo Y lo único que hacen Es sobrecargar la página Y la tiran Es lo que está pasando En este momento Y lo que les dijeron eso Que no va a estar en línea Por un largo tiempo Y si la quiere tener de vuelta Va a tener que remover Todos los tweets Que tenga De los siguientes desarrolladores Y te menciona Dos, cuatro, seis Ocho desarrolladores De los cuales Los tiene que estar quitando Y Coolstar Hizo unas declaraciones En la cual Él te decía Que tal vez En su repo Podíamos este Bueno Primero que nada Que te alejaras De todas las repos Que no eran oficiales Y eso es una de las cosas Que ya te había dicho Si bien Te ofrecen tweets gratuitos Y todo gratis Siempre tiene que haber algún costo Debe ser alguna forma En la cual Ellos puedan mantener las repos Nada es gratis En esta vida Y a veces Lo que hacen Es jugar con la información De tu dispositivo A través de malware Esto ya no se había pasado Ya les había pasado Existen varios tipos De comentarios Y bueno Lo mismo Se está quejando Coolstar Acerca de esto Porque él filtró Parte de la beta De Electra En febrero La beta Con la cual Él dijo Todos los que instalen No lo iba a actualizar Se hizo una discusión En Reddit La cual tú vas a poder Estar leyendo Te la voy a estar dejando Aquí en los comentarios De aquí abajo Y pues bueno Aquí nos van a aparecer Varios tipos de comentarios Muchas personas Están diciendo a favor En contra Que es lo que está pasando Lo comparan con iMookies Lo que yo les dije Esta persona Está robando información Es un video que tuvo Marciano Lo subió Yo lo combatí Pero bueno Esto es otra historia El punto de ahorita Es que si tú tienes Esta repo Ya no te recomiendo Estar instalando Twix ahí Ya que si llegaron A acceder a esta repo Podrían haberte cambiado Ahora si por Twix Que tengan algún tipo De malware Lo que yo te recomiendo En estos momentos Es siempre intenta Apoyar al desarrollador Yo sé Algunos Twix Te cuestan hasta 10 dólares Pero amigo Sé consciente Invítales una coca Una coca vale Un dólar Dos dólares Invítales su café Cinco dólares Sé que te podrías decir Ahorita me está costando Pero es algo que tú Vas a estar disfrutando Con tus Twix Al futuro Por ejemplo Cómprate la licencia Para que se bloquee Tu dispositivo Para que hagas Lo que quieras Pero que el desarrollador Sirva de algo Pero bueno amigo Por mi parte Eso sería todo Y yo Yo te veo en el próximo video Y yo te veo en el próximo video